Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharle Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor Te recogen las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante De mi eres diferente y yo Ya no soporto estar así, decídete Estoy cansada de esperarte Habla ahora y dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, ven y me lo de frente Habla ahora, o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte Ya me voy Porque no quiero más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así, decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora, y dime lo que sientes Hazme tuya, voy a desaparecer Habla ahora, ven y me lo de frente Habla ahora, o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte Eso Solor Junito y llanto Te sientes Habla ahora, y dime lo que sientes Hazme tuya o ya desaparece Habla ahora